Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Evangelio del día, en este día en su iglesia se le da la memoria obligatoria de San Juan de la Cruz, presbítero doctor de la iglesia, puedes aprender un poco más de su vida y obra en el video que hemos publicado en nuestro canal. Lectura del libro de Isaías Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, yo construyo la paz y creo la desgracia, yo el Señor realizo todo esto, cielos destilen desde lo alto la justicia, las nubes derramen, se abra la tierra y brote la salvación y con ella germine la justicia, yo el Señor lo he creado, así dice el Señor creador del cielo, él es Dios, él modelo la tierra, la fabricó y la afianzó, no la creó vacía, sino que la formó habitable, yo soy el Señor y no hay otro, no hay otro Dios fuera de mí, yo soy un Dios justo y salvador y no hay otro ninguno más, vuélvanse hacia mí para salvarlos con fines de la tierra, pues yo soy su Dios y no hay otro, yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable, ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua, dirán, soy el Señor, solo el Señor tiene la justicia, el poder, a él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él, con él Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel, palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 85 Respondemos Cielos destilen desde lo alto al justo, las nubes lo derramen. Voy a escuchar lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, la salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos destilen desde lo alto al justo, las nubes lo derramen. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota en la tierra y la justicia mira desde el cielo. Cielos destilen desde lo alto al justo, las nubes lo derramen. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto, la justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Cielos destilen desde lo alto al justo, las nubes lo derramen. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado para ti a decirte, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora, Jesús curó a muchas de enfermedades, achaques y malos espíritus y a muchos ciegos les otorgó la vista y respondiendo les dijo, Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso en este día reflexionar de que Dios quiere vivir con nosotros. Hermanos, cada vez más confesamos que creemos en el Dios que se hizo hombre por amor a nosotros. Estamos expresando una realidad muy profunda que es preciso meditar para que el gozo o el nacimiento de Jesús no se agote en el tiempo de Navidad, sino que perdure siempre y oriente toda nuestra vida. El texto del profeta Isaías, cuyos primeros destinatarios fueron los judíos que estaban experimentando el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C., alimenta la esperanza y la confianza del pueblo en un Dios diferente a las deidades de los demás pueblos. Ahora, ante todo, se presenta un Dios único y creador que formó un lugar especial pensando en que pudiera ser habitable. Esta afirmación es bellísima, pues resalta que todo cuanto ha sido del corazón de Dios ha sido pensado para generar vida y para darle un lugar especial al ser humano. Ahora, leer este texto en perspectiva de Adviento nos lleva a constatar la bondad permanente de Dios que no solo crea una realidad para el ser humano, sino que se sumerge él mismo en esa realidad, compartiendo hasta las últimas consecuencias la esencia humana como criatura. Ahora, pensemos que Dios siempre piensa con amor en ellos, en nosotros, cuando creo todo y quiere regalarnos vida y salvación plena. ¡Gracias!